Alumnos del séptimo año de medicina de la Universidad Autónoma de Santa Ana Unaza se manifestaron a las afueras de dicha universidad con el único propósito de ser escuchados por el Ministerio de Salud y de esa manera poder generarles algunas plazas que ellos necesitan. Desde que somos estudiantes de medicina que hemos pasado siete años estudiando, siete años más estudiando acá en el país, prestando nuestros servicios a la sociedad de El Salvador. Los médicos egresados de la ELAM se van a incorporar al proceso. El problema es que las plazas son bien pocas y no son suficientes como para cubrir a todos los médicos que nos someteríamos al proceso de asignación de plazas. Reclamar sus derechos fueron una de sus prioridades. En el octavo año de medicina se generan las primeras plazas para los egresados, especializados, pero en este proceso se reincorporarán médicos que se han ido a especializar en Cuba y este es el descontento de estos futuros profesionales. Ahorita el Ministerio no nos ha dado señales de querer dialogar con nosotros, solo dio un comunicado en el cual lo que decían era que no aprobamos las actividades que nosotros estábamos haciendo. Alrededor somos de 600 y somos lo que nos estamos manifestando, tanto aquí en Santa Ana como en San Salvador. Y estamos en contra que se nos incluyan los compañeros que vienen de ElAM, porque ellos han pasado 5 años estudiando y nosotros 7 años. Se nos parece bien injusto que vengan y se quieran incorporar. Doctorados de 5 años no hay, el doctorado es de 8 años. Entonces lo que estamos pidiendo es que a ellos se les haga una incorporación, que se valide aquí su título y que hagan un sueño social también, que se hagan sueño social pero también que hagan un internado. 600 futuros médicos son los que se están manifestando a nivel nacional para lograr obtener las plazas que ellos dicen que se han ganado por derecho y que es injusto que médicos que se han ido a especializar en Cuba les quieran quitar esas plazas, de no tener respuesta favorable de parte de la Ministra de Salud. Las manifestaciones continuarán. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaseni Ramos, ATV Noticias.